Ya llega la comparsa, mi correcita es un acero, con el recorriendo, lo bajo, la alegría de la juguero, llega con este recorribo, y con el puño de la juguera, y ya te escuchas a ti, o lo avisa con la tuta. Se viene el tuta tuta, tuta 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 tuta, tuta 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 tut ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!